El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública informó que el 13% de los cuerpos policíacos que han enfrentado un proceso de certificación ha sido dado de baja por no ser apta para cumplir con sus funciones. Pues nos encontramos que al momento de evaluar, pues bueno, habían detalles en el proceso de la evaluación y pues teníamos que ir dando de baja a esos policías. Entonces hicimos un acuerdo con los alcaldes y fue de manera prolongada que se fueron dando de baja porque tampoco podemos tener a policías que tengan detalles en el proceso de evaluación y control de confianza y tenerlos activos. Informó que cuando comenzó la administración, únicamente el 15% de las policías estaban certificadas, pero ahora, con el trabajo al interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ya se alcanzó un 75%. Nosotros encontramos con solamente el 15% de los elementos que cuidan a Chiapas, a las y los ciudadanos, solo el 15% estaba certificado. No tenían esas cuatro etapas que debe tener un policía estatal, municipal, de reincención y, por supuesto, la policía especializada. Indicó que la certificación es importante porque permite conocer si el policía que cuida la ciudadanía está verdaderamente en condiciones de hacerlo. Para ello, son cuatro etapas. La evaluación de control y confianza, que es la básica, donde sabemos que el policía, o sea, si consume o no consume algún tipo de estupefacientes. La segunda, que es la formación inicial, el proceso en donde el policía debe saber lo que va a hacer y cómo actuar, protocolos de actuación que deben llevar los policías, que son parte fundamental y necesaria en el cuerpo policial. Lo que son competencias básicas, que es una información media en la cual lleva la formación del policía y la última, que es la evaluación del desempeño que lo hacen los secretarios de seguridad y o directores de la policía. El funcionario estatal se congratuló porque con la certificación, en lograr que exista una mejor policía, Chiapas ha sido reconocido. A nivel nacional ya estamos dentro de los 20 estados que más forman y más capacitan y certifican a sus policías. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.